Parece que va a llover Y la gran abuelita Mata lo que es en la batalla Mata lo que es en la cocina Las dudas en la carota Yo tengo un burro seco Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a reparar Yo tengo un burro seco Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a reparar Desde que te vi Que te quiero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Mi lucero Desde que te vi Mi tesoro Corre que te tengo Que te tengo Que te quiero Corre que te tengo Que te tengo que adorar Corre que te tengo Que te tengo que querer Aunque tu madre no lo quiera creer Desde que te vi Que te quiero Desde que te vi Que te adoro Desde que te vi Mi lucero Desde que te vi Mi tesoro Río Manzana, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar Río Manzana, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar Mi madre es la única estrella, te alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, yo al cielo me voy con ella Mi madre es la única estrella, te alumbra mi porvenir Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella Río Manzana, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar Río Manzana, me mando a llamar Que mi madre enferma, me mando a llamar Yo vendo unos ojos de él, quien me los quiere comprar Lo vendo por traición de él, porque me han pagado más Más te quisiera, más te amo yo Si toda la noche los paso, suspirando por tu amor Río Manzana, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar Río Manzana, déjame pasar, que mi madre enferma, me mando a llamar